Cadena 30, la televisión más abierta. Bueno, así empezamos por decirnos qué vamos a hacer. No quiero que te ensucies mucho, entonces yo que Kristen pase a ponerte el mandil, por favor. Y música de mandil, por favor. Ya te paseo, yo se lo pongo. No, Jerry, tú tienes que manejar tu cámara. Entonces, por... Ay, pues, ¿qué quiere decir? ¿A qué Kristen se divorció? ¿Ya Kristen se divorció? Ahí está. Ahí está, muy bien. Aquí estoy checando que no pase nada. No nos vayan a acusar luego de que... Muy bien. Monito, bien hecho. ¿Se puede? Ya. Ok, no, Jerry, vamos a empezar. Pocas veces usamos chila-cayotes. Sí. Muy poquitas veces y me parece una tristeza. Es un alimento maravilloso totalmente de nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Yo en donde vivo, hay la gente con sus carretillas en un mercado donde paso y tienen chila-cayotes, flor de calabaza. ¿Y dónde vives? Se llama San Miguel Chicalco. ¿San Miguel Chicalco? De la carretera, por la carretera Cuernavaca hacia de la Jusco. ¿Por Santa Tomás, por ahí? Mucho antes, a la entrada, pero ya es así como pueblito. Desde allá veniste, eres un sol, muchísimas gracias. Pero entonces ustedes sí hacen este movimiento que es slow food, que ustedes sí comen de lo que ahí se produce más o menos. Pues a mí me gusta comprar mucho. Yo voy al súper, pero yo cuando encuentro así chila-cayotes o flores, está muy fresco, entonces prefiero comprárselas a ellos. Claro, quería gastar dinero en súper, por supuesto, eso es muy bueno. Bueno, pues vamos a empezar a hacerlo. Y me estás diciendo que necesitas cebollita, ¿verdad? Sí, cebolla. En trozo, más o menos, y vamos a freírla. Sí, con ajo. Con ajo. Bueno, primero la cebolla o el ajo. Cebolla, ponemos el cebolla aquí a freír. Ok, listo. ¿Cómo cuánto tiempo? Nada más, poquito. Al que esté transparente. Al que esté transparente. Yo les voy a necesitar un bol, que ya tengo aquí para irlos pasando. ¿También el ajo, corazón? Sí. Ok, ese es transparente. El chile también, ¿verdad? Me dijiste. El chile. ¿Qué chile es este, diga la señora? Este es chile-catarina. Chile-catarina. Fíjense, yo no lo conocía, lo podría haber confundido con un cascabel. No, se parecen, pero... ¿Se parecen? Es catarina. Ok, muy bien. Este también lo encontramos en los chiles secos, en los mercaditos. Sí, en el mercado, donde venden los chiles secos, se pide como chile-catarina y ya. Y ya está. Ok, qué bueno que lo haces, porque fíjate que ayer que vimos tu receta, decíamos chile-catarina y pensamos, va a ser parecido al cascabel y mira, sí fue parecido al cascabel. Ok. Se parece. Muy bien. Bueno, entonces vamos haciendo eso y tú vas a empezar a usar ese mole, ¿no? Sí. Lo vamos a licuar con un poco de caldo. Ok, con el caldo de la cocción de la carne. Cerro. Muy bien. Te paso una cuchara. ¿Tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, nos pueden interrumpir, ¿eh? Aquí no. Aquí todo puede suceder. Voy a recoger esto de aquí para que no tengas tanto tiradero, corazón. Sí, gracias. Y le estamos licuando porque es muchísimo más fácil, ¿eh? Es muchísimo más fácil para que no se nos haga grumos cuando estamos usando, poniéndolo con tanto caldo y no nos tardamos tanto. Aquí, por lo que si quieres, corazón, yo te lo pongo con mucho gusto. Y también me pusiste esas a estos jitomates que ya están casi listos, ¿eh, corazoncito? Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, le vamos a poner un poco de caldo. De caldo, muy bien. La cebolla hasta que esté translúcida, ¿eh? No antes. Oigan, ¿me podrían decir dónde están mis otras pinzas cocina, por favor? Ya la puedo, ya se conecta. Yo te voy a decir cuál. Este corazón. Ah, no. Es más, sería muy buena idea conectarla. Oh, oh, algo está pasando. Creo que no. Esta. Creo que necesitamos otra licuadora que entre a otra coladora. Rapidísimo. Otra coladora, otra licuadora, por favor. Es la que se descompuso. Es la que se descompuso, creo. La que la compusieron, corazón. ¿Ok? Chala. Bueno, entonces, espérenme, no se preocupe. Vamos a buscar otra licuadora. Rapidísimo. Ahí va, ahí va. Ahí va, viene la licuadora. Ahora, no se preocupe, estamos teniendo mientras la cebolla. ¿Esa? Todo pasa en este programa para que ven. Ahí está ya solucionando el problema. Voy a poner esta cebollita aquí, ¿verdad, corazón? Sí. Muy bien. Pásenme unas pinzas grandes, por favor. Sí. Estoy aquí jugando con estas chiquitinas. ¿Por qué no ha caído ya, mamá? Sí, yo quiero que lo haga, pues no quiero que se sube. Ah, ya ven, ya pasó todo. ¿Ok? A ver, ahora sí vamos a buscar. Oye, Gann, tampoco. ¡Ah, es como brujería! No, no, bueno, para que veas que todo pasa en la televisión. Listo, ya estamos listos, ahora sí. Vamos a poner un poco de aceite en esta cacerola. Ok, en esta cacerola te pongo aceitito. ¿Listo, corazón? Y yo voy a freír tus chiles, ¿verdad, corazón? Así. Listo, aquí están ya. Ay. Va a oler a chilitos, ¿eh? Me gusta la idea. ¿Nos molemos todos juntos o los vacíos? Tú vacíalo si quieres aquí vacíalo. ¿Lo quieres vaciar? Y ahorita le ponemos la salsa de jitomate, corazón. Ahí vamos. Creo que estos ya están. Ay, gracias. Muy amable. Ya están los chinitos, ¿verdad, mi Marjorie? Ya. Ya, ¿verdad? Voy a poner de acá a este lado. Esta receta está, que pinta para riquísima, ¿eh? Ahora. Ah, que leches caldito, ¿ya sabes ese caldito? Sí. Ahora ya puse los ajos. Vamos a moler el jitomate. Ah, muy bien. Con la cebolla. Y los ajitos también. Los ajos, un poco de cilantro, los chiles y un poquito de semillas de cilantro. Qué bueno que tú sí ocupas las semillas de cilantro. Fíjate que mucha gente hasta me dice, ¿dónde la compro? En el mercadito. Donde venden las hierbas, ahí las venden. La gente de las hierbas las vende. O en los chiles secos también. Cualquier pregunta que tengan, señorita Vero, también puede preguntar. Mi querida Mari Carmen, Ismael. Aquí estamos para resolver todas sus dudas. Hilda, aquí estamos. No tengan pena, las cámaras no comen. En algún súper también las venden ya en frasquitos. En algún súper también las venden en frasquitos. También en el súper. Ah, mira. Ok, corazón. Ahora sí, ya vamos con esto. Yo ya sí vamos a licuar en el mismo recipiente, ¿verdad? Sí. Con tu jitomate, que te lo voy a pasar en este instante. Ay, no saben cómo me gustan estas recetas. De verdad las disfruto hacerlas con mi gente. De verdad, porque creo que son las recetas que vale la pena hacer. Igual le ponemos un poquito de caldo. Muy bien. Tú, Mario, estás en tu cocina. Tú haz lo que tú quieras. Sale esto de aquí. El cilantro. Ya se me estaba quemando. Ah, el cilantro. Muy bien. Y como cinco semillas. Entonces, así. Ok. Muy bien. Semillitas. ¿Cómo ven todo? ¿Hay alguna duda? Ya se me parece. A ver, es verdad. Creo que esto hay que meterlo bien. Ahí está. Creo que es así. Ahí está. Ya. Ok. Ah, no, otra vez. Es una licuadora, ¿verdad? Ok. Podemos ir poniendo esta carne en la que ya tenemos lista. Sí. Ok, déjame ir poniéndola. La voy poniendo. Previamente ya nuestro mole ya está hecho. Es como un mole. No, bueno. Esto está buenísimo. Y el chilacayote que ya previamente está cocido, corazón. Sí, al vapor. Ok, al vapor. Ah, qué buena idea. Muy bueno. O sea, para conservar todos sus valores nutricionales. Me parece delicioso. Entonces, ya que está esto. Muy bien. Que empiece a hervir un poquito. Ok, ya está empezando a hervir ahorita en este momento. Ok. Le ponemos el jitomate y el cilantro. ¿Le puedo mover? Los chiles ciclos. Y todo lo que teníamos. Oigan, esto está espectacular. Qué buena receta, Marjorie. Gracias, mi amor. Buenísima. Y bueno, y ahora aquí vamos a poner también nuestro chilacayote. Sí, al final agregamos los chilacayotes para que no se deshagan como son muy blanditos. O sea, ya en el último hervor. Sí. O para la presentación final los podemos dejar. O uno quiere que sea el saborcito. Pues tomando un poquito de sabor, ¿no? Cuando los agregas. Perfecto. Ok. Y una vez más, ya no voy a un corte comercial y regresando, antes de que termine mi corona de cereal que estoy haciendo con malvavisco, están espectaculares. La verdad, están buenísimas. Voy a poner el chilacayote. A ese momento lo voy a poner y voy a llamarle a Marjorie para que lo pongan. Ok. Vamos a hacer un corte. ¿Cómo se quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias!